Estás escuchando Radio Romita, en un momento, regresamos. Atardecer Ranchero, un programa musical con sabor a nuestro México. Escúchenos de 6 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a viernes, por el 103.5 en la banda de FM. Y por www.radioromita.com.mx, señal generada desde Romita, Guanajuato, México, con proyección internacional para todo el mundo. Formó las escuelas con luna y estreña, y así a mí. Radio Romita agradece su patrocinio a Panadería San José, Pan Casero Rossi, Centro de Nutrición Rossi, Materiales Martínez, Pomada La Española, Centro de Apiterapia. Respuesta rápida, los cafetales, Apple Bites, Mister Video Romita, Megacables, La Roncha del Bajío. A la notaría número 15 de San Francisco del Rincón, con el licenciado Eric Javier Torres Fernández. A la Asociación Civil Providencia de Romita, con gestión de escrituras. A Barrotes Las Palmas, al Centro de Cómputo El Coliseo, y a Publicaciones Días, con servicio de perífoneo para su evento, o cualquier comunicado a la comunidad. Radio Romita lo invita muy cordialmente a formar parte de estos patrocinios. Escucha Radio Romita por el 103.5 de FM y por www.radioromita.com.mx Transmitiendo con proyección internacional para todo el mundo. Bueno, pues ya son las 18 horas con 8 minutos, las 6, 8, que no se le haga tarde, a lo que usted piense hacer, ponga a tiempo su reloj. Las 6, 8 de este 13 de marzo, jueves, jueves 13 de marzo, así que nos vamos a ir a más música. Pero antes, nos vamos a ir con la segunda parte de las FM desde el día de hoy. Un día como hoy, pero de 1847, la escuadra norteamericana completa la circunvalación del puerto de Veracruz, que cuenta con escasa guarnición. El general Wilfrid Scott desembarca y pide a las autoridades mexicanas la rendición del puerto. Al no aceptar estas, se inicia el bombardeo en 1800. Se inicia el bombardeo, ¿verdad? Hasta ahí quedamos bien. Ahora, en 1858, el V Batallón de las Fuerzas Republicanas, al mando del general Antonio Landa, se sublevan en contra del gobierno de Don Benito Juárez en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Asiento provisional de los poderes ejecutivos de la República. Juárez y los miembros de su gabinete son aprehendidos y retenidos en el propio Palacio de Gobierno. Un día como hoy, pero de 1915, llega a la Ciudad de México el general Roque González Garza, presidente provisional de la República, nombrado por la Convención Nacional Revolucionaria de Aguascalientes. Lo acompañan la mayor parte de los delegados de las Fuerzas Revolucionarias. Mientras tanto, Carranza sostiene el poder ejecutivo con el nombramiento de primer jefe del ejército constitucionalista. Estas fueron las efemérides del día de hoy, por cortesía de Radio Romita. Vámonos con más música y regresamos. Le mandamos saluditos a, para ver, quíteme esto, pónganme acá en los nombres. A Manuel Marmolejo Rangel. Sí, saluditos también a Nazaret Alfaro. ¿Ustedes saben quién es? A ver, Quique, ¿tú sabes quién es Nazaret Alfaro? Ahora vamos a hacer una trivia. A ver, vamos a hacer una trivia. Al que, adivine quién es Nazaret Alfaro. Y me manden el primer mensaje al 432-103-4694. Ahí les va, ¿eh? El número telefónico en cabina es el 432-103-4694. Y la persona que responda a esta pregunta de quién es Nazaret Alfaro, se llevará un platillo cortesía del muelle. Ok, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Hay que apoyar a Quique Duelo, ¿verdad? Para que tenga harta gente. Ahí está. Entonces, la primera persona que nos diga quién es Nazaret Alfaro. No, pero tú no participas, Quique Duelo. Tú nada más, este, eh, 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 no, pues debes de saber, obviamente, ¿verdad? Obviamente que sabes quién es, pero tú no participas. Entonces, en el platillo, en el platillo. Eh, a la primera persona entonces que nos diga quién es Nazaret Alfaro. Y que me complete sus apellidos, obviamente. Le vamos a regalar un platillo ahí en el muelle. ¡Y! Cortesía de el muelle. ¡Ja, ja, 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 ja! Así es. ¡Sale, pues! ¡Vámonos! ¡Con música! Vamos a escuchar. ¡Ah! Mesa. Que más aplauda. Regresamos. Para que se pongan a bailar un ratito ahí en el muelle. Todos los que están ahí comiendo. Párense un ratito. A ver, a ver, chicos. Párense un ratito. Para que les baje un poquito la comida y puedan acabarse el platillo. Porque ahora yo que fui, no me lo acabé. Y no porque no estuviera rico. No, 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 no. Estuvo delicioso el platillo que me comí. Pero, hombre, sirven rete harto. Así que, nada más me comí la mitad y la mitad me lo traje. Y la otra mitad de la manzaneta la tire. Válgame el señor. Vámonos con este tema. ¿Qué tenemos DJ rápidamente? ¡Que comience la fiesta! Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le mando, le mando, le mando a la niña. Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda. Le mando, le mando, le mando a la niña. Sa, sa, sa. Ya tu sa, ya tu sa. Sa, sa, sa. Ya tu sa, ya tu sa. Sa, sa, sa. Ya tu sa, ya tu sa. Sa, sa. ¡Sá! 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 ¡Sá Los contadores y los maestros Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero Y los choferes y todo el mundo Y los malandros y los huevones, los hijos de papi Y los junios y los prensas Los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Sa, 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 yacusa, yacusa Tu me aplaudes, sa, 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 que tu me aplaudes Mesa, mesa, mesa que más aflada Mesa que más aflada, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aflada, le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yacusa, los de Galicia, de Bilbao Los de Oviedo, La Coruña, Barcelona Los de Mallorca, de Sevilla, de Granada Los de Málaga, Zaragoza, de Pamplona Los del Che, Gibraltar, Almería, Alcance Los de Murcia, los de Córdoba, La Huelva y todo el mundo Sa, 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 yacusa, yacusa Valladolid, Cartagena, San Sebastián, Portugal, Lisboa Los de Porto y todo el mundo Sa, 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 yacusa, yacusa Los de Santander, los de Burgos, de Victoria, la Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura Los de Palma, sa, 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 los de Ibiza, sa, sa, sa Y los de Madrid, sa, 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 yacusa, yacusa El Bayern Munich, sa, 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 Inter de Milán, sa, sa, sa La Juve, sa, 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 el de Los Porto, sa, 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 sa El Manchester, sa, 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 el Mónaco, sa, sa, sa El Olimpiaco, sa, 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 el Real Madrid, sa, sa, sa Y el Barça, sa, 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 sa Arriba los tiburones Sa, 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 yacusa, yacusa Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Me saca más aplauda Me saca más aplauda Me saca más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Me saca más aplauda Me saca más aplauda Me saca más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña ¿Qué tal, eh? ¿Terminaron cansados? Bueno, pues Ahí estuvo un tema para bailar y disfrutar Son las 6 de la tarde con 17 minutos Y a ver, amigos que nos están escuchando Quiero que me contesten esta pregunta Ustedes saben quién es Nazaret Sí, Nazaret, Nazaret A ver, queremos que nos contesten quién es Nazaret La primera persona que nos conteste Pues le vamos a regalar una cortesía De un platillo, un platillo para que se vayan a disfrutar ahí al muelle Ah, por cierto, acá este Quique Duelo nos había pasado la dirección Nomás que déjenme que se actualice esta cosa Les digo que el Face, ay Dios mío Ya deberían de quitar el Face y poner otra cosa No hombre, se atreva un montón o es mi computadora Ok, ahorita que se actualice para ver la dirección Si era Cándido Navarro, pero déjenme ver el número Es casi, 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 casi Enfrente de la Comisión Federal de Electricidad Ahí en la mera esquinita Sí, ahí, ahí, ustedes ven y dice El muelle Órale, pues Ahí van a ir a ustedes a comer Bueno, y hacen buenos platillos, eh Hacen buenos platillos Y atienden muy bien Saludos a Jazmín Que fue la que nos atendió el día de hoy Muy, muy buena chica Encantadora Siempre con una sonrisa Así debe de ser Así debe de ser Debe atender así al cliente Ok Bueno No me voy a decir que se actualice el Face Para darles bien la dirección Mientras tanto les pregunto Que ustedes nos digan Quién es Jazmín Debo Jazmín Quién es este Nazaret ¿Mandé? Luz de Nazaret ¿Verdad? Sí, hombre Ya se me andaba olvidando el otro nombre Les digo Que se me va el avión Ay, señor Y este 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 Face Que ya se alocó Ya no Este Ya no se actualizó Ven Quién se que tendrá Es Luz De Nazaret Ustedes díganos ¿Quién es? ¿Quién es? Luz de Nazaret Y nosotros le regalemos Un platillo En el muelle Y no es en el muelle de San Blas No Es en el mueble Es en el mueble Es en el muelle Es en el muelle De aquí de Romita Por acá dice Hola ¿Me das el teléfono de cabina De parte de Jesús? Claro que Jesús Jesús Apúntalo Apúntalo Es el 432 103 Ay Dios 46 94 Si lo puse bien Si está Ahí está Es el número De teléfono Aquí de cabina 432 103 46 94 Por cierto Teníamos un mensajito Y dice así Hola Buenas tardes Un saludo De José Juan Podrías poner 9 Viento Con Lila Down Claro que sí José Juan Ahorita te la buscamos Y claro que te la ponemos Vámonos Con Música Ah Por acá nos dice Que duelo A ver Antes que nada Les quiero pasar En la dirección A ver Donde está Donde la dejé Donde está Cándido Navarro Número 35 Si Ahí está Ahí se encuentra El muelle Y también por acá Dice El teléfono Del muelle Es el 75 80 447 Y hay servicio A domicilio Para que usted Vaya Y lo atiendan Como se merece Si Ándele pues Repito el número 75 80 447 O que es lo mismo Decir 7 58 0 447 Verdad Yo así casi mejor Les entiendo más 7 58 0 447 El teléfono Del muelle Ok Vámonos Con este tema Canta Caballo viejo Y luego Viene Camarón pelado Para seguir cantando Y disfrutando Y bailando Verdad Hablando del muelle Pues aquí te vamos a poner Una canción Que se llama Camarón pelado Cuando el amor Llega así De esa manera Uno no se da De cuenta El teléfono reverdece Y el guamachito florece Y la soga se rinienta Cuando el amor Llega así De esa manera Uno no se da De cuenta El teléfono reverdece Y el guamachito florece Y la soga se rinienta Caballo de la sabana Porque está viejo Y cansado Pero no se han dado cuenta Que el corazón Amarrado Cuando le suena la rinda Es caballo desplazado Y si una mujer La sana Caballo viejo Se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace caso A falseta Y no lo pide ese freno Ni lo para un pasapienta Cuando el amor Llega así De esa manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calentario Cuando las ganas Se pinta Cuando el amor Llega así De esa manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calentario Cuando las ganas Se rinitan Caballo de la sabana Y tiene el tiempo Contar Y se va por la mañana Con su pasito O no curar A verse con su potra Que lo quieren Dar Más El potro Da tiempo En tiempo Porque La sobra Le dan Caballo viejo No puede Perder la flor Que le dan Porque Después de esta vida No hay otra oportunidad Dale sabana el caballo viejo, dale sabana Pisado por la mañana con su pasito apurado Dale sabana el caballo viejo, dale sabana Dale sabana el caballo viejo, dale sabana Pisado por la mañana con su pasito apurado Si de esa manera, no hay otra oportunidad No hay pena nadie, nadie planea que lo quiera No hay otra oportunidad Cada año viejo no puede perder la flor No hay otra oportunidad Si que después de esta vida no hay otra oportunidad No hay otra oportunidad Una culebra de nube y una culebra de lluvia Viene bajando del cielo, viene bajando solita Viene bajando del cielo, viene bajando solita Coco de la lluvia, coco de la lluvia Ese viento bendito, rumbo que nace el sol Hace un señor de la piedra y esta se vuelve culebra Quien dijo que se sabía, ese misterio de Dios Quien dijo que se sabía, ese misterio de Dios Tu eres el macho culebra, el que del cielo bajó Tu eres el macho culebra, el que del cielo bajó Vienes buscando tu hembra, por el arroyo del co Vienes buscando tu hembra, por el arroyo del co Coco de la nube, coco de la lluvia Ese viento bendito, rumbo que nace el sol Nace un señor de la piedra y esta se vuelve culebra Quien dijo que se sabía, ese misterio de Dios Quien dijo que se sabía, ese misterio de Dios En lo hondo de la mar, lloraba una tortolita Y le respondió el gurrión No llores prima hermanita, que la mancha del amor Con otro nuevo se quita Coco de la nube, coco de la lluvia Ese viento bendito, rumbo que nace el sol Nace un señor de la piedra y esta se vuelve culebra Quien dijo que se sabía, ese misterio de Dios Quien dijo que se sabía, ese misterio de Dios Con el tambor te cantaste, unas palabras de humo Con el tambor te cantaste, unas palabras de humo A la mujer la animaste, con tu chubasco de brujo A la mujer la animaste, con tu chubasco de brujo Coco de la nube, coco de la lluvia Ese viento bendito, rumbo que nace el sol Nace un señor de la piedra y esta se vuelve culebra Quien dijo que se sabía, ese misterio de Dios Quien dijo que se sabía, ese misterio de Dios Dice la gente del monte, que llega sin avisar Dice la gente del monte, que llega sin avisar Que en una peña de lobos, se anda dejando agarrar Que en una peña de lobos, se anda dejando agarrar Coco de la nube, coco de la lluvia Ese viento bendito, rumbo que nace el sol Nace un señor de la piedra y hasta se vuelve culebra Quien dijo que se sabía, ese misterio de Dios Quien dijo que se sabía, ese misterio de Dios Cupido con su guitarra, me tocó un valse de amor Yo no siento la cautela, pero si me da dolor De ver cambiado canela, por cáscara sin olor Coco de la nube, coco de la lluvia Ese viento bendito, rumbo que nace el sol Nace un señor de la piedra y hasta se vuelve culebra Quien dijo que se sabía, ese misterio de Dios Quien dijo que se sabía, ese misterio de Dios Quien dijo que se sabía, ese misterio de Dios ¿Qué tal? Ahí escuchamos a Lila da un nueve viento Tema que nos pidió José Juan, que nos escucha ya en San Buenaventura Aquí en Romita Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, muchas gracias Los dejo en compañía de Don Kiko Díaz Con su programa Atardecer Ranchero Claro que sí, así que pídanle las canciones De su gusto De aquí y hasta las ocho de la noche Música de Pues, de diferentes Este, personas Como por ejemplo De José Alfredo Jiménez Pedro Infante Javier Solís Las Gilguerías Las hermanas Huertas Las Palomas Este Quien más Las hermanas Núñez Por acá de otro lado Gerardo Reyes Héctor Montemayor Lorenzo de Monteclaro Felipe Arriaga Bueno Una infinidad de cantantes Que tocan ese género musical Bueno Pues nos vamos con más música De verdad, más bien vamos a despedirnos ya con este tema musical Que nos pidió Jesús Que nos está escuchando allá en Mexicali Señor Nos pidió el tema de Cahuate Pitachi Algo así De la banda MS Y le manda saludos a su papá A todos sus compañeros de la escuela ¿Verdad? Exactamente No le entendí muy bien ¿Verdad? El nombre de su papá Pero bueno Saludos a su papá de Jesús Que nos escucha allá en Mexicali ¿Verdad? Y aquí está tu tema Con este tema yo me despido Y Le cedo los micrófonos A Don Kiko Díaz Que viene con más ganas que nunca Y espero que ahora sí tengan las complacencias Que le pidieron ayer ¿Verdad Don Kiko? A ver si actualiza su repertorio Porque le piden y le piden Y nomás Los deja picas Por acá nos dijeron ¿Verdad? Ayer le pidieron el tema de las hermanas Núñez creo Te traigo en mi cartera Y otros temas más Así que espero y ya las traiga ¿Verdad? Aquí le dejo la silla Aquí le dejo el micrófono Adelante Don Kiko ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar! ¡Rigo, rigo, rigo, rigo! Yo vengo de la esquina Para más atras a trabajar Yo vengo de la esquina Para más atras a trabajar Y tengo una bicicleta Con una cabita atrás Y tengo una bicicleta Con una cabita atrás Que dicen el pelirrojo Yo no sé por qué será Que dicen el pelirrojo Yo no sé por qué será Yo vengo de mis caguaditos Y pistachas nada más Yo vengo de mis caguaditos Y pistachas nada más Y la gente me dice Y la gente me llama ¿Cómo le llama, compadre? ¿Y cómo le llama? Caguates, 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 caguates ¡Caguates, caguates, 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 Yo vengo de descuina pa' mazatlan a trabajar Yo vengo de descuina pa' mazatlan a trabajar Y tengo una bicicleta con una camita atrás Y tengo una bicicleta con una camita atrás Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Yo vengo de descuina pa' mazatlan a trabajar Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Y cómo le llama su padre? ¿Y cómo le llama? Cahuates, 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 cahuates Cahuates, pistaches, cahuates, pistaches, cahuates, pistaches ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? A mí la bolsita, a mí la bolsita, a mí la bolsita Con seis limones en Chile, con seis limones en Chile ¿A cuánto es presente? ¿A cuánto es la bolsa? ¿A cuánto es la bolsa? ¿A qué en la bolsita? Conseguimos en Chile A cuantos la bolsa, 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 a cuantos la bolsa ¡Gracias!